a estos que se han rehusado a pagar lo que le deben al SAT, pero que pues creo que han tenido que ir doblando las manitas. El último caso, Ricardo Salinas Pliego, que sigue escupiendo veneno en Twitter, pero bueno, por lo menos ya pagó 2.700, 2.800 millones de pesos de los más de 30 mil que sigue debiendo, pero bueno, vamos avanzando. A pesar de que el señor diga que no es resultado de la política dura que implementó Raquel Buenrostro, quien ahora es secretaria de Economía, Eduardo. En los juzgados ha perdido las sentencias de los jueces, han sido que tienen que pagar, que no puede, él sigue, tiene un equipo de abogados muy prestigiados, muy buenos, muy mañosos, pero no le han perdido. Porque no tiene la razón, tiene que pagar. Y ya pagó una parte y él se ostentaba que no iba a pagar ni un quinto, pues ya pagó. Y va a seguir pagando porque no le queda de otra. No, no le queda de otra. Nunca se había utilizado, pero el poder del Estado tiene que ser así, la ley es la ley. La ley es la ley, dice Eduardo Esquivel Ancona. Te agradezco mucho, Lalo, que hayas llegado a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Tú sabes que te respeto, que te admiro y que de acá, de esta trinchera, solamente recibes buena vibra. Nos vemos pronto para desayunar juntos mi papaya con Salsa Valentina y, bueno, intercambiar opiniones. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a que te apoyen en redes sociales para que te sigan y para que estén al pendiente de lo que publicas, Eduardo Esquivel Ancona? Este es mi canal, que es Econoscopio. Es mi canal en YouTube. Tengo este canal que hablamos de todo esto, de economía, pero de una forma no tan técnica, es más agradable. Y ojalá y algún día tengamos la cuarta parte de la audiencia que tienes tú y el éxito que tienes tú. Y estamos sumamente agradecidos con tu amabilidad, Vicente. Tú sabes que es recíproco, mi querido Eduardo. Te mando un abrazo y gracias por tu generosidad. Estamos al pendiente, Lalo. Gracias. En redes sociales estoy en Twitter como Esquivel Ancona-bajo. Igual en Facebook y en Instagram. Muy bien. Pues ahí está Eduardo Esquivel Ancona, corresponsal de SDP Noticias, hablando con nosotros sin censura.